Los testarios, cantadores, los abogados, poetas, yo como maestro mayor tendré que rendirme en venta Como se canta en el arpa por el tono y por la letra, sin perderse en el compañía, tampoco en la revuelta Charito con la garganta, ligero por la respuesta, completo improvisador en el arpa se despeja Un telo de soledad, es cantador de comprobresia, propio del ganeronato, cantar con inteligencia Cantar con inteligencia, lo mancero de su tierra, conocedor de la neta Cuando los bravos llaneros libraron la independencia y el día en que yo me emparrando Ningún músico se acuesta, cantador de tronchalacia de una semana completa Se entusiasman las mujeres y se acomoda la fiesta Repican los paraqueros y los combleros se asientan, se alborota el cacerío y las tristezas se ausentan Yo vine y no me llamaron, ni canto me representa, coja luces pa' que aprenda, conmigo nada le cuesta Fui a riador en San Camilo y canoero en el meta, soguero en la candelaria, enlazador en calceta Depravador de caballo, en plena sabana abierta Al ánimo y malte silba voy a hacerle una promesa Que nunca se acabe el llamo, que regrese en esas épocas Tiempo de la parihuela, desde el cerrero en la orqueta Del aviador de canao, del barco con chapaleta Y del cancho del bonquero, que a la barranca despierta ¡Gracias!